Bienvenido a Antisemitismo al Descubierto, una serie de videos creados por la ADL para explicar y combatir los mitos antisemitas más comunes. Aún cuando los judíos representan sólo el 0,2% de la población mundial, un mito antisemita común es que dominan y controlan los bancos, los medios de comunicación, los gobiernos y otras instituciones en el mundo para promover sus intereses. La noción de que los judíos controlan el mundo ha sido utilizada durante siglos como arma en contra de ellos. A principios del siglo XX, la policía zarista rusa hizo circular un relato ficticio sobre una supuesta reunión secreta de líderes judíos llamados los Protocolos de los Sabios de Sion, en la que supuestamente se discutían planes para la dominación del mundo. Incluso hoy en día, algunas figuras públicas difunden teorías conspirativas sobre una secreta camarilla judía que trabaja entre bastidores para influir en los acontecimientos mundiales. Este es un mito antisemita que sorprendentemente ha perdurado. ¿Por qué es sorprendente? La gran ironía del mito sobre el poder judío es que, en realidad, los judíos, como cualquier otra población étnica, no trabajan de común acuerdo para promover una agenda única. Los judíos son un grupo diverso, proveniente de muchos países y orígenes diferentes, e irónicamente, en relación al mito, han tenido poco poder, lo que se traduce en una falta de control incluso sobre su propio destino. A lo largo de la historia, los judíos han sido chivos expiatorios y han sufrido marginación, discriminación y persecuciones. Las Inquisiciones de la Edad Media, los pogromos del siglo XIX, el Farhut y el Holocausto del siglo XX ilustran la impotencia experimentada por los judíos a lo largo de la historia. Los judíos no actúan de forma concertada para promover una agenda particular y unificada. No se trata de un grupo homogéneo. Sus intereses son tan diversos y variados como sus identidades.